miren nada más los pollos más sabrosos más ricos de toda la región pollos sinaloa el ángel aquí pollos sinaloa el ángel pues va a mandar pollos a la gente que no tiene casa pues no quiero decir otra forma pero ahorita vamos a ir a repartir pollos aquí de parte de acá está mi compadre de pollos del ángel pura calidad bachoco vámonos recio ya comió no 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 hay nada por allá está lavando carros y ahí no se están vendiendo en medio pollo con sus tortillitas y salsitas cebollitas y una comida Por eso, ¿me puede decir algo? Sí, hija. No sé qué es que me dice. No, 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 no. Es pura bendición. Es pura bendición. Para que la disfrute. Y agradezco. Probecho. Probecho. Con todo mi corazón. Mire. Ella casi va a hacer cena. Es un pollo con sus tortillas y sus salsas. El pollo sin arroa del ángel. Ajá, ok. Un chupi. Ah, ok, ok. Vale, pues. Probecho. Probecho. Muchísimas gracias. Bye. Bye. ¿Qué comió? ¿No ha dormido? Mire. Ya cerró, gente. Ya cerró. Ya cerró. Ah, se lo dejo para acá. Mire. Muy bien. Muy bien. Ya se lo dejo. Buenas tardes Buenas tardes Diles de donde es el pollo Diles de donde es el pollo Es el pollo Sinaloa El Ángel La Patrota La Patrota La Patrota La Patrota Carte La Patrota El Poiro El Poiro El Poiro Por la Patrota El Poiro El Poiro Mi Papu ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué quiere yo le doy? Mejor que despierta. ¿Le doy? ¿Le da uno? ¿Es tu compañero? Pues ya estamos de ser compañero. Gracias mi hijo. Que Dios te bendiga. Buenas tardes. ¿Qué le estamos con ustedes? Mire, te traigo un pollito con buen día. Salsita y todo el quipa que se le da ahorita. Gracias. De nada, provecho. Lo voy a llegar comiendo allá. Ah, porque bueno. Gracias a Dios. Bueno. Vamos a terminar este video aquí porque nos vamos a ir otra parte allá a las orillas ahorita. Pero se nos está haciendo tarde. Entonces ya no nos vamos a ir a entregar. Saludos y bendiciones para todos.